Bueno, chicos, vamos a hacer algo que llevamos tiempo sin hacer. Vamos a hacer un preguntas y respuestas con el chat. Preguntas y respuestas de chill. Hace meses que no hago preguntas y respuestas. Eh… ¿Por qué odias al Barça? No odio al Barça, chicos. Es una broma. De hecho, los jugadores del Barça me hablan mucho más y me ven más que los del Madrid. Es una broma. Con Piqué lo que he hablado me llevo muy bien. Es un puto troll. También ha hablado algo con Puyol, con Sergi y Roberto. Son muy majos. Y algún canterano también. Rollo Mingueza y alguno que ahora está cedido. A mí el Barça es un equipo que a priori me debería caer mejor que el Madrid. Pero bueno, soy del Madrid, pero no odio al Barça. Es una broma, hombre. ¿De luna al 100, cuán feliz eres? Ahora mismo bastante poco, la verdad. No te voy a engañar. Estoy muy agradecido con todo lo que me ha pasado este año y medio y con todo lo que he conseguido y va a venir. Pero últimamente… Bueno, pues… La verdad que he sido bastante desgraciado con algunos temas. Y luego, a nivel familiar, toda mi familia cayó contagiada. Mi abuelo ingresado en la UCI. Al parecer mañana le van a dar el alta o, eso parece, le trasladaron a planta hace tres días. Entonces, he sido un poco desgraciado en ese sentido, ¿no? Nada que no os haya pasado a vosotros porque el COVID al final nos ha pegado a todos. Pero llevo unas cuantas semanas donde las cosas no me salen como quiero en algunas cosas laborales. Y luego, pues a nivel personal, la verdad que no estoy muy feliz, sinceramente. O sea, estoy normal. Del 1 al 100, pues un 50. Ni pa' ti ni pa' mí. Y luego, evidentemente, aunque sean chorradas para vosotros y para mí también, cosas que a lo mejor no me van a quitar el sueño, pues que me baneen en YouTube o que me baneen en Twitch o que si pasan este tipo de cosas, si se junta con que a lo mejor tú no estás muy contento con lo que estás haciendo o con que en tu casa ha pasado no sé qué, esto sumado a lo otro, a lo otro no sé qué, pues me toca la polla, ya está. ¿Te gustaría hacer un chalada tranquilamente con Coscu? Si hago un chalado tranquilamente con Coscu, podría durar seis horas, pero me encantaría, la verdad. ¿Qué mensaje le darías a un chaval que está estresado por los exámenes y la vida en general? A ver, el único mensaje que le puedo dar realmente es que yo creo que son cosas que hay que afrontar en la vida. Es decir, es muy difícil no estar estresado por los exámenes y es muy difícil no estar estresado por la vida en general. Yo el único consejo que le puedo dar aparte de eso es que relativice las cosas. Es decir, el mundo no se acaba los estudios, el mundo no se acaba con un aprobado suspenso, el mundo no se acaba por una carrera o un grado superior, obviamente hay que estudiar y hay que sacarlo adelante, pero creo que la presión excesiva también es mala. Es decir, no creo que una persona, si se esfuerza y ha intentado aprobar, no creo que porque después suspenda se le tenga que caer el mundo encima, ¿me entendéis? O sea, obviamente hay que intentarlo y tienes que poner de tu parte, pero el examen es una prueba como otra cualquiera. Como si yo me saco el carnet de conducir y suspendo. He intentado aprobarlo, ¿qué hago? ¿Soy un hijoputa? ¿Me pego un tiro? Creo que a veces hay que relativizar las cosas y no darle tantísima importancia. O sea, darle importancia pero no ponerte la presión de que un suspenso te pueda amargar todo el año, ¿no? Sé que es complicado porque, coño, para vosotros los exámenes son muy importantes y para mí lo era. Yo cuando suspendía me ponía muy nervioso. Pero bueno, es un poco el consejo que te puedo dar. ¿Para cuándo tu marca? Dentro de poco la anunciaremos, si todo va bien. ¿Cuál crees que es el equilibrio perfecto de tiempo de alguien que le tiene que dedicar a su novio y a sus amigos? Hombre, a ver, eso es una pregunta un poco extraña, ¿no? No creo que haya un tiempo perfecto para dedicarle a tus amigos ni a tu novia, pero sí que creo que hay que dedicarle… Bueno, las relaciones hay que cuidarlas, ¿no? Es como una planta que tienes que regar, como un animal que le tienes que dar de comer y cariño. O sea, me refiero, es algo que tienes que ir cuidando. No sé cuánto tiempo le tienes que dedicar. Yo soy bastante contrario a las relaciones posesivas y de parejas en pack. A mí las parejas que su novia o novio tiene que ir a todo con ellas, estar en todas las conversaciones y tiene que sumarse a todos los planes sin excepción, a mí me tocan los cojones. Habrá cosas que tu novia venga y esté muy bien y habrá otras cosas que digas, tío, no pinta nada. O sea, ¿qué me estás contando? Y viceversa, ¿no? Y creo que además, incluso para las relaciones es bastante sano que tú hagas cosas sin tu pareja. Creo que eso como que mantiene la relación un poco viva y también te da ganas de estar con la otra persona. Yo al menos soy alguien que si está todos los días, a todas horas con alguien, sea mi novio, mi padre, mi mejor amigo o mi primo, creo que podría acabar, no pillándole manía, pero es un poco feo decir esto si es tu pareja, pero me entendéis que puedes acabar un poco asqueado. Hay que tener un poco de aire y de libertad. No confundas esto con irte a la playa y follarte a cuatro mexicanas y a seis chilenos, ¿vale? Pero me entiendes un poco el concepto, ¿no? De estos casos exagerados donde siempre vienen los dos a todo. ¿Juegas al Valorant? Los dos. ¿Juegas al LoL? Dos huecos. ¿Cenas? Dos… Ya vale, coño. ¿Cómo te sentirías si el Mjord gana el combate a Reven? Me daría pena, pero creo que Reven, como se ha esforzado al máximo por intentar ganar al Mjord, estaría orgulloso de lo que ha hecho. Tengo tatuajes y todos han sido por apuestas de mierda que he perdido porque soy gilipollas. ¿Estás cansado de Marbella Vice? No, yo jugaré a Marbella Vice. Lo que pasa es que últimamente se me han juntado varias cosas y es complicado estar a todo. Estoy haciendo el MSI, estoy organizando charlándos tranquilamente, quería probar el mapa del RISC porque nos lo sacaron por nosotros, estamos haciendo la velada de boxeo, el First Dates y más cosas que veréis en junio. La verdad que no sé, es como que mi cabeza literalmente a veces no me entiende muy bien lo que hago, la verdad. ¿Crees que le diste muy fuerte al streaming y por eso te sientes un poco desmotivado? No, no creo que sea eso, pero hay varias cosas que he querido hacer que no he podido, que han salido de una manera en la que no quería y ya está. Simplemente, por ejemplo, cuando jugué a Marbella se me empezó a petar el puto ordenador y cosas así. Son cosas que no esperas y que te van un poco cansando. No sé si hay algún streamer en el chat, pero cuando tú streameas, cuando tienes problemas de tecnología, ya sea se te peta el ordenador, el micro, no sé qué tal, creo que es de las cosas más frustrantes que hay. Como si eres mecánico y la llave inglesa no te funciona y yo qué sé, el martillo tampoco. Pues te toca los cojones. ¿Mi película favorita te diría que es Un ciudadano ejemplar, Shutter Island o… ¿Os podéis creer que mi película favorita se me ha olvidado cómo se llama? La que ganó los carques coreanas. ¿Cómo pudo ser tan? Parásitos. Parásite. Me salía a revivir, no entiendo nada. ¿No te gusta tu color de pelo? No me gusta cómo queda, sin más. O sea, me lo hice sin saber cómo me quedaba y no me gusta, la verdad. ¿No crees que necesitas un descanso? Bueno, a ver, lo que necesito sobre todo es que… Las cosas me vayan… O sea, a ver, que las cosas me van de puta madre. Simplemente se me han juntado varias desgracias a la vez, tanto personales como laborales, de un poco mala suerte en general. Y obviamente es como que me quejo porque soy un quejica, pero realmente tampoco es una cosa que tú digas… Me han quitado el canal de Twitch y me han robado todo el dinero por una transferencia de Bizum. Bueno, podría ser peor, ¿no? ¿Cómo llevas la dieta? Pues bastante bien. Hacía ejercicios solamente de deporte y esta semana vamos a volver al gym. ¿Tus notas serán buenas o malas en el instituto? Pues depende. He tenido épocas de ser muy buen estudiante y épocas de muy mal estudiante. Cuando conocí los videojuegos, desconecté un poco de los estudios por mi culpa, un poco también por la de mis padres y porque creo que todos alguna vez pasamos malas épocas por los estudios. Al final no tiene por qué ser culpa de los videojuegos. Si no hubiese sido los videojuegos, hubiera sacado malas notas porque de repente me gustaba la fiesta o estaba obsesionado con el ligar. Yo qué sé. Entonces, yo creo que al final los chavales buscamos alguna excusa para entretenernos. Somos niños, somos gente joven y a veces desconectamos de los estudios. Pero por lo general he sido un estudiante bastante decente, la verdad. Mañana tengo el último examen de segundo de bachillerato. ¿Algún consejo? Te diría que confíes en ti mismo. Sobre todo, en base a cómo lo lleves preparado, tendrás tu confianza. ¿Cuántas horas has invertido? ¿Crees que te lo has preparado lo suficiente o vas un poco justo? Creo que al final la preparación previo a los exámenes es lo que te da la confianza absoluta. Si vas un poco acojonado es que quizá no has hecho todo el esfuerzo posible, pero te deseo bendiciones desde aquí. ¿Te da ansiedad pensar en el futuro? Bueno… Depende. Depende. ¿La chica que iba a venir hace unos meses al charlando y tuvo que cancelar va a venir en algún momento? Sí. ¿Harás algún partido de básquet en streaming? Sí. De hecho, dentro de poco, probablemente. ¿De qué trabajaría si no existiesen los eSports y Twitch? Es una buena pregunta. Si no existiesen los eSports y Twitch, ¿de qué trabajaría? A ver, a mí entiendo que me interesa el periodismo deportivo. Fuera de ahí, no me lo he planteado nunca, ¿no? Joder, si no existiesen los eSports y Twitch, vaya hostia que me llevo en la vida. Pues no se lo que haría, sinceramente. Supongo que podría narrar deportes o dedicarme a presentar algún tipo de tertulia en la radio. Y si no fuese eso, pues no te puedo responder, la verdad. Nunca me he planteado que nada de esto ocurra. ¿Qué opinas de tus subs de mayores de 30 años? ¿Cada vez tienes más? He acabado la tesis doctoral gracias a ti. Hostia, pues enhorabuena por terminar la tesis doctoral. La verdad que te has sacado el rabo. A ver, ¿qué opino de mis subs de 30 años? Pues, hombre, a mí me gusta que me siga gente mayor, ¿no? La gente joven también, pero la gente mayor, bueno, pues también puedo aprender de ellos y supongo que hay temas que a lo mejor me comprenden mejor o supongo que no sé, ¿me entendéis, no? Que a veces la gente con experiencia, pues dependiendo qué temas, entiendo que las emociones las gestionan mejor. Es decir, no me imagino un señor de 35 años insultando por el chat porque se me ha olvidado poner un guard en el tribus. No sé si me entendéis. Pero bueno, me gusta que me siga gente de todas las audiencias. O sea, que me siga a quien le, ¿sabes? A mí que me siga a quien quiera. O sea, yo no voy a decir tú tienes 40 años, fuera, viejo. Tú tienes 15, fuera, niño cebollón. Hombre. Y si cada vez tengo más, no tengo ni idea. Yo las estadísticas, hace tiempo que no veo nada. ¿Cuál es la media de viewers que se necesita para poder vivir de Twitch? Depende del apoyo que te den tus propios viewers. Hay gente que tiene pocos viewers, pero mucho apoyo. Y gente que tiene muchos viewers y no tanto apoyo. Pero yo te diría que aproximadamente entre 500 y 800 viewers. Si tienes 500 y 800 viewers y unos seguidores un poco fieles que se suscriben y demás, más o menos te puede dar para vivir de Twitch. No muy sobrado, pero a lo mejor puedes llegar a vivir de Twitch si encima te sale alguna acción con alguna marca, por ahí. Pero para asegurarte vivir de Twitch, te diría que de media de 800 para arriba y si puede ser de 1.000 viewers para arriba. De 1.000 viewers para arriba diría que puede vivir todo el mundo. Y de 500 viewers para arriba, yo creo que si te lo montas bien, también. Pero claro, vas justo, ¿no? Un mes de repente vas un poco peor y a lo mejor te comes una mierda. ¿Crees que sea un buen momento para empezar en Twitch? Bueno, yo creo que cualquier momento es bueno para empezar en Twitch, la verdad. No hay ningún problema. Es decir, Twitch puedes empezar cuando quieras, sobre todo si es por hobby. ¿Habrá charlando con Rafa Nadal? Me gustaría, ¿eh? Me gustaría, pero no os puedo hacer spoiler. En teoría, en teoría no. ¿Alguna recomendación para salir de una falta de confianza y seguridad? Es muy complicado eso, tío. Una... Para salir de falta de seguridad y de confianza, casi que deberías ir a un profesional y que él un poco te guíe. Porque si tienes tantos problemas de confianza y de seguridad que te afectan tu día a día, realmente deberías incluso pedir ayuda, ¿no? Depende hasta qué punto llegue tu falta de seguridad y de confianza. A mí lo único que me da seguridad y confianza es la aprobación de la gente, como entiendo que os pasarán a muchos de vosotros. Si la gente te dice que lo estás haciendo bien, ganas confianza. Si la gente te dice que eres una puta mierda, pierdes confianza. Creo que eso es complicado de gestionar. Sé que hay gente que tiene muchísima confianza, que aunque miles o millones de personas les digan que es una puta mierda, pues no les afecta y están seguros de lo que hacen. Bueno, yo no soy una de ellas, ¿no? Si viniesen ahora mismo 100.000 personas a decirme que soy una puta mierda, evidentemente me afectaría y perdería confianza. Y si vienen 100.000 personas a decirme que soy muy bueno, obviamente mi confianza aumentaría. Entonces, creo que todos estamos un poco... Siempre bajo la aprobación del resto para ganar un poco confianza y autoestima. Creo que es complicado que a alguien no le pase esto. Si yo te pillo y te veo y te digo que eres gordo y feo, es complicado que eso a ti no te afecta a tu nivel de confianza. Muy seguro tienes que estar de ti mismo. Yo nunca he sido una persona con mucha confianza en mí misma ni con mucha autoestima. De hecho, todo lo contrario, la verdad. Pero es muy complicado darte un consejo sobre eso, tío. Yo la única... Lo único que te puedo decir que me ha dado confianza y autoestima es un poco la aprobación de la gente y de mi propia familia, ¿no? Yo, o sea, es decir, a mí el rollo este de si te esfuerzas, da igual lo que digan los demás. Eso te da confianza. A mí eso no me sirve de una mierda. Hay cosas en las que me he esforzado que me han salido como una puta mierda y mi confianza no ha aumentado. Al menos te hablo yo a nivel personal. Para cuando te 24 horas nunca. O sea, no voy a volver a hacer un 24 horas nunca. No sabéis lo que peleé y sufrí por aguantarme. O sea, tuve varios momentos en los que no podía absolutamente más e incluso me estaba quedando dormido mientras hablaba. Ya os dije que a mí me cuesta hasta mantenerme 24 horas despierto tal cual. Imaginaos 24 horas en directo. De verdad, no puedo y doy gracias a Silizur, a Morfines y a Barbecue y a la gente que se pasó en horas críticas porque es que de verdad, no podía más. Os lo digo totalmente en serio. Hay un tío en Twitter, bueno, de hecho, en el canal de la LVP ponía en mayúsculas que tengo que repetir el reto de las 24 horas porque me había ido al baño. Pues nada, en un 24 horas, si quieres, no cago y no meo. Me quedo en la silla y me cago encima. Literalmente podéis calcular lo que tardé en cagar, pero creo que tardé entre 4 y 5 minutos. Creo que merezco ir a cagar o a mear. ¿Se me cayó el streaming? ¿Qué hago? Me ha reventado el internet. Ojalá no se me hubiese caído. A mí también me hace ilusión ver el 24 horas. Tuve que hacer una puta machada y cambiar todo lo que tenía aquí a la habitación de Werlyb con todas sus mierdas que no entendían ni lo que era. O sea, creo que hice bastante esfuerzo por hacer el 24 horas y cuando lo acabé narré dos partidos de League of Legends que duraron otras dos horas. No puedo hacer nada más. O sea, me he ido al baño. Sí, ¿qué hago? Hijo de puta. Soy bronce en el LOL. ¿Crees que puedo competir en unos años? Lo veo complicado. Maineo Soraka Meet. Busca otro trabajo. Busca otro trabajo. ¿Cómo manejas que te tiren más la onda ahora que antes de la fama? Bueno, es una cosa que le pasa a todo el mundo. Por una parte bien y por otra no. La verdad que ser conocido te abre puertas a un montón de cosas. Es una cosa muy rara, la verdad, porque la gente cuando eres conocido te trata de una manera muy especial. Yo veo un restaurante, me conocen y me tratan como si fuese el rey de España cuando digo, tío, ponme un filete y unos langostinos y bueno, para decir algo, no sé. Y, ¿sabes? Es como un poco raro. Pero bueno, entiendo que al final la gente también, si te conoce por la tele o por Twitch, es como que te tiene mucho respeto. A mí me pasa. No sé, supongo que es algo que va dentro del ser humano. Hay gente a la que les suda la polla y otro que a lo mejor si te sigue o te sigue tu hijo es como que, coño, no te esperes que de repente entre por el bar el Rubius, ¿no? O entre por la puerta de tu bar, yo qué sé, y o Juan. Entonces lo ves ahí y dices, coño, su puta madre. Luego te impacta porque lo ves diferente, te lo esperas más pequeño, más bajo, más delgado, más gordo, como que te vas fijando ahí. Entonces es como que, o no, te quedas ahí mirando. ¿Vas a reaccionar a la FMS internacional, con level y demás? Es la idea. De hecho, es en junio o julio, ¿no? Es la idea. ¿Para cuándo el equipo de LoL? Complicado. Ya os iré informando. Tengo 22 años en un mes y aún no he currado en mi vida. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Estoy en la mierda. Pero algo te gustará, o sea, algo te interesará en la vida, ¿no? Habrá cosas que veas mejor que otras, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Gente, ¿queréis que hagamos un hot tap? Era una sorpresa que teníamos ahí puesta para YouTube. Pero bueno. Ah, vale. Te estamos esperando, Ibai. Vale. Chavales, tenemos una reunión ahora todos en el salón para hablar de ciertos temas, así que me vais a disculpar, pero me voy a ir. Muchas gracias. Chavales, nada más. ¡Nos vamos! ¡Descansen! ¡Suscríbete al canal!